y ahora que estoy en territorio salvaje me puedo volver aquí para el boloncho boloncho me merece la pena un montonaco o sea me merece la pena haber ido aquí a la nieve aposta nada que para tener boloncho vale que no puedo pasar por ahí yo me riega ah pero justo por ese lado es un arma de doble filo porque justo por ese lado estaba abierto y podré tirar el boloncho porque por aquí no entra ahora, ahora ajá aquí tienes una abertura es tu único punto débil, toma boloncho por si acaso más boloncho para todos una rupia merece la pena salta link, salta no puedo a ver a ver a ver que está diciendo hay piezas de contenedor entero al final pero no lo solta no la había tendría que acompañar ella que? a ver espérate la sopa te cura porque en esta mamora no hay corazones la verdad parece un gorro, hay piezas y un contenedor entero al final no me estoy entrando demasiado pero, uuuh cuidado bicho, echa para allá, muy bien link, prepara el boloncho que vas a tener que usarlo guau no, me vuelvo super lento, corre, bueno da igual ya está el mejor objeto de la historia de ningún legend of Zelda por favor uuuh ahí hay un sitio para usar el gancho que interesante, no parece que haya nada de raro, salvo esto que parece que se va a romper en cuanto le tiran un boloncho a alguien algún insensato vale, que hay aquí abajo ah, es un atajo para ir desde la zona esta de los no sé que zona es esta vamos a mirar el mapa hay un cofre me parece motivo suficiente, vámonos a ver, hay una bomba en el suelo, no sé que oh, pieza de corazón es la primera que tengo, así que ah, sí me estaban avisando en el chat de la pieza de corazón yo no lo estaba mirando en un rato y no me estaba dando cuenta pero bueno lo he deducido lo he dilucidado a ver, que hay aquí ah no, esto es por donde he venido pero hay un cañón murciélagos, probar mi boloncho mierda, que cabrones además, ¿puedo acercarme a ellos con el boloncho simplemente sacado? ¿y se mueren? parece que sí, pero creo que me ha pegado también bueno, a ver, esto no tiene sentido que esté apuntando hacia la pared así que vamos a hacer que apunte a donde tendré que apuntar que supongo que será para allá por algún motivo gancho no habléis de comida, coño que me dais envidia siempre que yo tengo hambre a todas horas me está diciendo que gancho pero gancho, no veo nada aquí de gancho aquí hay una puerta cerrada y la única puerta por la que puedo ir es por otra por esta otra así que por aquí voy hola, querido enemigo tú todavía no has probado mi boloncho, ¿verdad? dios, que cabrón pero yo su lanza así no pasa nada toma boloncho dios, los mata de una vale, aquí me ha abierto algo para el gancho donde antes estuve mirando en la sala esta de los de esto que escurre ojo, interesante eso se mueve si le pego vale, a ver, piensa por ahí llega hace un salto, no lo parece voy a mirar por este otro lado antes a ver, a ver, a ver, a ver tal vez de verdad sea sea el boloncho aquí si le pego a eso no, no desde el ángulo que le tiene que haber pegado pero bueno ajá físicas corre una llave vale, bien y ahora puedo usar el gancho para volver más fácilmente y matar al dios se ha tirado suicida contra el de escudo y se ha muerto él solo, yo creo vuelve, ahí bien, vámonos he conseguido una llave, vale para entrar por esta otra puerta donde probablemente haya una bola para el cañón y link entre las puertas como siempre macho bonito cristal no te importa si le tiro un boloncho vale, un sitio para el a ver, que esos son peligrosos que tienen tienen lanza y saben cómo usarla y mi boloncho no llega tanto ahora no, 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 no me tires cabrón toma, por culo, así es más fácil a la izquierda hay una pieza de corazón O sea, por aquí. ¡Mierda! Menos mal que he activado... ¡Ah! ¡Por ahí! Por esto, ¿no decís que aquí había un fantasma camuflado? Vamos a romper estatuillas de estas. Esa no es. Esa no es. Y aquí no tengo ángulo para pegarle, pero bueno, aquí hay otras dos. Esta creo que tampoco es. Esta tampoco. Esa tampoco. Pues por descarte. ¡Eh! ¡Mira! Tiene una calavera, cuidado. Una rupia naranja de cien rupiazas. Voy a transformarme en perro para golimmear. No pone... no, no hace... Tengo que destruirlas más todavía. Vamos a convertirse en humano. Bueno, pero ya ha salido uno, o sea, se me ha dado cien rupias. No me ha dado nada más, pero me parece bien cien rupias. ¡Ajá! Este es. Vale, vale, cuidado, perro. Ya está, ya tengo otra cosa de estas de petro. No sé cuántas tendré, pero a lo mejor ya puedo hacer que me dé una cosa el tío dorado ese, ¿no? Vale, vámonos. Dos cofres ocultos, me estoy dando cuenta, por cierto. Vamos a transformarnos en humano. Y vamos a ir por la parte de arriba. Con el ganchico. ¡Qué fracaso! Vamos a volverlo a intentar. El bicho naranja muere. Ahí. Bien. Ahora, Boloncho. Si le doy a las sujeciones, vale, no. Ahí estamos, muy bien. No, al bicho no, a eso. Espero que me dé tiempo a llegar. Únete. Uff, qué poco ha faltado. Estúpidos murciélagos, de verdad que no sirve nada más que para joder. Ya está, hemos llegado. Ese bicho es el aceite de candil. ¡Oh! Interesante. Eh, pieza de corazón número dos. Y ahora, este murciélago se ha ganado un Boloncho. Ahora tendré que llegar a la otra parte, ¿no? Esto no para de moverse, nunca. Sí, no sé, se está parando. No puedo pegarle, mientras se está moviendo en una dirección no puede cambiar de dirección a la otra, tío. Tengo que esperar a que se pare de mover del todo. Ahora. No puedo. Pues se lo llevo a saber, porque tiene, tenía las, las piezas de sujeción estaban en horizontal. O sea, que no, no se pueden mover para un lado, para el otro, para adelante y para el otro. Bueno. Solo se puede mover en dos direcciones, básicamente. Y, y la de moverse para ese lado no es una de ellas. Solo se puede mover para adelante y para atrás, mirando desde aquí. Chuchu rojo, no sé qué, a ver, azul, poción azul, el morado random, el amarillo aceite de candiel. Bueno, vale, ya lo sé para la próxima, pero como se me va a volver a olvidar. Uy, pista de patinaje. Boloncho para todos. Apunta Link. Boloncho. Eso es que a la vuelta también mata. Más boloncho. No, pero a la vuelta lo mata. Ey, ey, fantasma. Quieto. Cago tu padre. No me molesta cuando estoy jugando con el boloncho. Quiero romper esa pared por completo. Vale, vamos a estar en, así. Tu fantasma. Hay mucho fantasma de aquí. Esto está embrujado. Y, 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 y murciélagos toca pelotas también, que no falte. Ahora sí, ya tenemos el... Cosa. El alma del espectro esta. Humano. A ver, eh, ahora... Por ahí está cerrado y no tengo llave. Mira, ya tengo de las 300 que vuelvo a tener 200... 200, no sé cuántas. O sea que ya tengo bastantes... Bastantes rubias otra vez. Ah, esto es lo que no podía mover desde el rolado. Pero ahora desde aquí sí podré, ¿verdad? Hijo puta. Vale, ¿para qué me sirve esto? Es una pregunta retórica. Esto está cerrado. A ver, he tirado esto aquí, ¿no? Para algo tiene que servir, si no, no sé qué pinta. Ah, para poder subir, porque está en un agujero y me deja subir. Pero... ¿Para qué me sirve llegar hasta aquí? Por aquí ya he estado antes y no... Cuadro más raro. Tengo que romper los bloques. Ah, es verdad que ahora tengo el volante y puedo romper las cosas. Voy para atrás. Joder, con la cabeza en la puerta. A ver, con la cabeza en la puerta. ¡Hala! Tenemos que romper las cosas y hacer ataques boloncho. Muy bien, hombre, muy bien. Boloncho. Y boloncho otra vez. Y ahora, bueno, también puedo hacerlo directamente. Si empujo esto para allá y luego para la izquierda y luego para el medio... Si puedo estirarlo, voy a comprobar que pueda estirar, pero si no, he jodido el puzzle. No puedo estirar. Lo que sí que puedo es empujar este de aquí, o sea, que he atascado. Bien. Lo que pasa es que... No, espérate, no quiero pulsarlo yo. Puede ser más complicado de lo que parece. Intentar llevar esto para acá. Creo que la he cagado. No sé cómo hacerlo de verdad. Ring no puedes tirar. A ver, piensa. Tengo que dejar... Lo único que se me ocurre es que aquí hay un... Hay un bache. Tendría que dejar... Uno aquí. Otro aquí. Se tropieza... Y no hago nada. No me sale a mí la... Baja el del fondo, el que acabas de mover. ¿Cuál es ese? Deshaz lo que acabas de hacer. Yo no me acuerdo ni lo que he hecho. Y no puedes hacerlo porque no puedes tirar para atrás. Esta de la izquierda, ¿qué pasa con él? El de la izquierda no lo puedo mover a ningún sitio porque tendría que moverlo estirando. Si empujo... Si empujo no pasa nada porque está el otro bloque. Y si estiro no pasa nada porque el link no sabe estirar estos bloques en el hierro. Ah, está por culo de la forma aleatoria. Ah, os referíais que hiciera... Esto de aquí, coño. Pero este aquí, de todas formas, no vale para nada. Lo único que podría empujarlo es para este otro lado. Pero no serviría de nada tener este aquí. Vamos a devolver esta suposición original para probar. Es que se quede en el medio es complicado. A ver, no me voy a poner ahora mismo a ver un vídeo de cómo se resuelve. Porque no tendré las cajas colocadas en la misma posición. O sea, me da lo mismo. A ver, dejadme pensar un momento. Si no, no puede ser tan complicado. Tengo que tener dos en fila. En cualquiera de los puntos cardinales. Para que uno se pueda mover y quedarse atascado ahí. Es la única... Espérate, ahora que lo pienso lo tenía hecho, coño. Espérate, que ya sé cómo hacerlo. Dejarme, dejarme, dejarme. Ya sé cómo. Es muy fácil en realidad. Así es como lo tenía al principio o más o menos. Entonces muevo este de aquí. Este lo pongo aquí. Ya verás como luego no es así y la voy a liar. Lo pongo aquí y ahora ya tengo dos en fila. Y el único espacio que queda ahí es ese. Tengo que hacer algo con esta caja. Y con volverla a meter al hueco. Lo cual, claro que volverla a meter al hueco va a ser difícil. Mueve el de atrás. Es cierto, es cierto, es verdad. No me hace falta tener... No me hace falta... Con tener el del medio me basta. Es verdad. Vale, esa pista ha sido buena. Ahora este lo dejo donde estaba. El otro, dando toda la vuelta, lo pongo y ya está hecho. Vamos. Dos movimientos más. Tú vuelve para acá. Y para allá. Y ahora puedo ir por arriba. Lo que pasa es que se me ha cerrado la puerta de abajo, pero tampoco es que me valga para nada. Vámonos, Link. Pérdida de tiempo. Yo sigo pensando que el boloncho era la solución al problema. Pero no funcionó. Boloncho. Seguro que eso se puede romper. Lo veis. El boloncho siempre es la respuesta. También puedes dejar los dos botones pulsados, pero no me apetece dejar los dos botones pulsados. Estoy muy bien así. Vale. Tú estás pidiendo boloncho que no puedes con ello. Ahora me lo has confirmado que quieres, boloncho. ¿Dónde estoy? Y como llego a cualquier sitio sin morir. Vale. Por aquí. Joder. Antes de mirar. Consigue. Me tiran la puta lanza. Pues que te den. Mira. Uno fuera. No. Como me lo haya tirado el de abajo, se merece un premio. Me han devuelto a tomar por culo de atrás. Ahora me lo han liado. Joder. Con los perritos. Aquí hay una burla de caño. ¿Cómo vuelvo ahora? Voy a volver por la sala esta. Menuda vuelta me van a hacer dar los cabrones. Por haberme tirado. Seguro que habrá algún sitio para el gancho, ya verá. Pero bueno, ya. Voy a dar toda la vuelta por aquí. Tampoco pasa nada. Anda, ¿y esto? Parece que aquí hay que hacer el otro puzzle de cajas. ¿Veis? ¿Se ha cortado el live stream? ¿A mí no me ponen que esté cortándose? Uy, me cago en tu padre si me llegas a dar. Joder, que cobarde. ¿Cómo se ha ido? ¿Se ve pero se atora? ¿El vídeo? ¿O sea, solamente el vídeo, vídeo y audio o todo? Yo lo estoy viendo bien. No, me niego a creer que el boloncho no se va a solucionar todo. Sal de ahí, sal de ahí. Corre, corre, corre. Pues es raro que se os haya ido porque a mí me seguía yendo cuando decís que se había cortado. Normalmente si es problema mío, a mí también se me corta, pero esta vez no. Vale, ya estoy de vuelta aquí. Solamente tengo que entrar por esta puerta. Bueno, debe quedar poco templo. Lo sé porque me queda poco tiempo a mí. Vale. Si me cubro ya no está. ¿Pero a dónde disparas, Link? ¿Se te llega a tirar? No, no me matires. Que te vas a comer la bola y ya está. Da igual por mucho que hagas. Cojones, la gente. No quiere... Nada más que están retrasando lo inevitable. No, 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 no. No me fastidies. No me tomas el pelo. Por lo menos ahora puedo abrir esto. Joder. Ah, bueno, he vuelto aquí. Ah, me cierran la puerta después de entrar porque como no debería estar abierto, mejor. Por lo menos no me la dejan cerrar de fuera también. Tercer intento. Qué cabrón es, macho. Los putos bichos esos, machos, que cuando no quiero atacarles no ataca y me tiran. Siempre buscan la forma de tirármelo, desgraciados. A ver. Me voy a cagar en todo vuestro familiar, ella. No, 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 no. Toma por culo uno fuera. Quedad junticos. Si me vais a tirar. Ahora, se acaban de sacar eso del culo. Tírala del boloncho antes, Link. Joder. Me he cubierto. Toma por el orto. Ya está, coño. Tengo que matarlo normal. Si usaré el boloncho. Con lo que a mí me gusta el boloncho. No me dejan usarlo. Vale, el caso es que no sé qué he hecho, o sea, qué gano por estar aquí. Ahí hay un agujero. ¿Puedo subir por ahí? No, pero se ve el gancho. Gancho. No se les puede matar con flechas bombas. No estoy para gastar bombas, que tengo siete nada más. Hace un calor que te mueres aquí. Me cago en todo, macho. Estoy sudando todo el día. No tengo ganas de hacer nada. Estoy súper... No, no. Botón equivocado. Ahí, fuera. Vale. Otro sitio, otro atajo para el gancho. Y más cosas con las que romper con el boloncho. Guay va. Vale. Tengo que usar el boloncho aquí también, entonces. Pues vaya que va. No, el ventilador tengo, pero si pongo el ventilador no se oye otra cosa en el audio. Si ya se oye a veces un poco el ruido del ordenador y mira que no es muy ruidoso. Y si abro la ventana también se oye todo el viento. Es una mierda esto. No puedo abrir la ventana. Tengo que estar encerrado cuando grabo. Y es una tortura. Estoy sudando un montonazo. Se van a empezar a ver los brillos estos. Espérate un momento. ¿He vuelto aquí para qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Para qué he vuelto aquí? Un momento, voy a volver para atrás. Esto no puede ser verdad. Ah, cierto. Ahora tengo una llave. Pues me cargaré el cuadro. No ha funcionado. Hostia, me puedo cargar la silla. Si lo digo saber antes. Vale, tengo una llave. ¿Cuál es el último sitio en el que necesitaba una llave? No sé, supongo que volveré para atrás. Seguiré mis pasos para atrás y ya está.